Capítulo 20 Al llegar a la vicaría me enteré de que estábamos atravesando una crisis doméstica. Grisselda me recibió con lágrimas en los ojos y me llevó al salón. ¡Se va! ¿Quién se va? ¡Merry! ¡Se ha despedido! Me era imposible recibir la noticia en forma trágica. Bien, repuse, buscaremos otra cocinera. Me pareció que eso era lo apropiado. Cuando una criada se va, se busca otra. Me extrañé ante la mirada de reproche de Grisselda. No tienes corazón, Lain. No te importa. No me importaba, naturalmente. Más bien me complacía el pensamiento de que no tendría que volver a comer budines quemados y verduras crudas. Tendré que buscar a otra chica y enseñarle, dijo Grisselda con voz lastimera. ¿Ha sido Mary enseñada? Pregunté. Claro que sí. Supongo, proseguí. Que alguien le ha oído dirigirse a nosotros llamándonos señor o señora y que sea apresurado a contratar sus servicios. Lo siento por sus nuevos patronos. No se trata de eso, repuso Grisselda. Nadie la quiere. No puedo imaginar que haya alguien que desee llevarla a su casa. Son sus sentimientos. Está terriblemente disgustada porque Letís Prociro dijo que no quitaba bien el polvo. A menudo Grisselda hace extrañas manifestaciones. Pero sus palabras me parecieron tan sorprendentes esta vez que dudé de su veracidad. Tan raro se me antojó que Letís Prociro hiciera manifestaciones de tal naturaleza. Y reprochará a nuestra criada lo mal que hacía las labores domésticas. No me parecía propio de Letís, y así lo dije. No veo por qué Letís Prociro se ha de preocupar por el polvo de nuestra casa. Esto es precisamente lo raro, repuso mi esposa. Quisiera que hablaras con Mary, está en la cocina. No tenía el menor deseo de hablar con Mary sobre eso. Pero Grisselda me empujó hacia la puerta de la cocina antes de que tuviera tiempo de revelarme. Mary estaba pelando patatas. —Buenas tardes —dije nerviosamente. Volvió a la cabeza, me miró y bufó, pero no contestó a mi saludo. —Mistras Climen me comunica que quiere usted dejar nuestro servicio —dije. Mary condescendió a contestar. —Hay algunas cosas que ninguna chica puede tolerar —replicó. —¿Quiere ser más explícita, por favor? —¿Cómo? —¿Quiere explicarme lo que la ha disgustado? —Se lo diré en dos palabras —repuso. Sus nociones aritméticas son francamente muy elementales. —La gente viene espiando por aquí en cuanto me vuelvo de espaldas. Todo el mundo mete las narizas donde no debe. ¿Qué puede importarle a ella cuántas veces quito el polvo del gabinete? —Si usted y su esposa están satisfechos, los demás no tienen por qué meterse en ello. Lo importante es que ustedes estén contentos. —Mary nunca me había hecho sentir satisfecho. Confieso que tengo debilidad por las habitaciones barridas y limpiadas a fondo cada mañana. Me parece muy mala la costumbre de Mary de limitarse a pasar el trapo por los lugares visibles en que el polvo se ha acumulado en mayor cantidad. Sin embargo, me parece que aquel no era el momento más apropiado para exponer mis puntos de vista. —Tuve que asistir a la indagatoria, yo una muchacha respetable, y colocarme ante doce hombres, sin saber qué preguntas me iban a hacer. No acostumbro servir en casas en que se cometen asesinatos, y no quiero que tal cosa vuelva a suceder. Espero que así sea. Dije. De acuerdo con la ley de probabilidades, es casi imposible que se repita. No siento simpatía por la ley. Él era magistrado y mandó a la cárcel a más de un pobre hombre por cazar un conejo. Y después, antes de que se la entierre decentemente, su hija aparece por aquí diciendo que no hago bien la limpieza. —¿Ha estado Miss Prociro por aquí? —La encontré en la casa cuando volví del Blue Boar. Estaba en el gabinete. —Ah —dijo. —Estaba buscando mi boina amarilla. La dejé aquí el otro día. —Pues yo no la he visto —le contesté. —No estaba aquí cuando limpié la habitación el jueves por la mañana. —No me extraña que no la viera —dijo. —Me parece que emplea muy poco tiempo en limpiar las habitaciones, ¿verdad? Entonces pasó el dedo por la repisa y lo miró. Como si hubiera tenido tiempo de hacer una limpieza a fondo del gabinete, cuando la policía abrió la puerta solo ayer por la noche. —Si el vicario y la esposa están satisfechos, a nadie le importa la forma en que trabajo. Le contesté. Entonces se echó a reír. Y cuando salía por la puerta ventana, se volvió hacia mí. —¿Está usted segura? —preguntó. —Comprendo. —Dije. —Ya le he explicado por qué quiero irme. Una tiene sus sentimientos. Siempre he estado dispuesta a matarme trabajando por usted y su esposa. Y si ella quiere preparar un plato nuevo, estoy siempre dispuesta para que esté contenta de mí. —Claro que lo está. Le dije para calmarla. —Pero debe haberles oído algo a ustedes o no hubiera dicho esas palabras. Si no se me dan explicaciones, me marcharé. No me importa lo que Miss Prociro pueda decir. Nadie la quiere en All Hall. Es altanera y maleducada. No sé qué es lo que Mr. Dennis puede ver en ella para querer estar siempre a su lado. Es de la clase de mujeres que sabe hacer bailar a los hombres a su gusto. Mientras hablaba, Mary sacaba los ojos de las patatas con tal vigor que uno de ellos me dio en la cara y me obligó a hacer una pausa. —No cree usted —pregunté mientras me frotaba con el pañuelo—, ¿que se ha ofendido por algo dicho sin intención de herirla? —Su señora sentiría que se vaya, Mary. —No tengo nada contra ella ni contra usted tampoco. —¿No le parece que obra demasiado impulsivamente? Mary sonrió con la nariz. —Estaba bastante disgustada después de la indagatoria. Una tiene su sentimiento, ¿sabe? Pero no quiero causar pena a su esposa. —Entonces, todo está arreglado —dije. Salí de la cocina y me reuní con Griselda y Dennis, que me esperaban en el salón. —¿Qué? —preguntó Griselda. Sé que Eda. Repuse y suspiré. —Laine —observó mi esposa—, eres muy inteligente. Me sentí inclinado a disentir de esta opinión. No creía haber sido inteligente. Tengo la firme convicción de que no es posible encontrar una cocinera peor que Mary. Cualquier cambio hubiera sido mejor. Pero me gusta complacer a Griselda y le di cuenta detallada de las quejas de Mary. Letys tiene muy mala memoria. Observó Dennis. No pudo haber dejado la boina amarilla aquí el miércoles, pues el jueves la llevaba cuando jugamos al tenis. —No me extraña —repuse. Nunca sabe dónde deja las cosas. Prosiguió Dennis en tono cariñoso y admirativo que no venía a cuento. Suele perder una docena de cosas al día. —Es un detalle muy atractivo —observé. Mi sarcasmo hizo mella en Dennis. —Es muy agradable —dijo con un profundo suspiro. Los hombres se le están siempre declarando, según me dijo. Serán declaraciones con fines ilícitos. Pues no hay un solo soltero en el pueblo. Observe. —¿Está el Dr. Stone? —repuso Griselda con los ojos alegres. Cierto es que hace unos días le pidió que fuera a visitar las excavaciones. Admití. —Claro que la invitó —dijo Griselda. Letys es muy atractiva, Len. Incluso los arqueólogos calvos se dan cuenta de ello. —Y tiene mucho encanto —musitó Dennis. Y sin embargo, Lorenz a Riddin no lo ha observado siquiera. Griselda encontró rápidamente una explicación. —Lorenz posee también mucho encanto. Los hombres de su clase prefieren la mujer... ¿Cómo diría yo? Del tipo... Cuáquero. —De aspecto frío. Creo que Ann es la única capaz de haberle enamorado y supongo que jamás se cansarán el uno del otro. De todas maneras, me parece que ha sido algo estúpido en un aspecto. No creo que jamás soñara que Letys se sintiera atraída por él. Pero en mi opinión, ella está enamorada. —No le puede soportar —afirmó Dennis enfáticamente. Nunca he visto nada parecido a la mirada lastimera con que Griselda recibió esta observación. Fui a mi gabinete. Me pareció que había algo raro en el ambiente de aquella habitación. Debía sobreponerme a esa sensación, pues de lo contrario, probablemente no volvería a utilizarla. Me dirigí pensativamente hacia el escritorio, ante el cual Prociro se había sentado con su cara roja, orgullosa y consciente de que obraba siempre bien. Allí le había estado esperando la muerte. En el sitio donde yo me encontraba, un enemigo había aguardado. Y así llegó el fin de Prociro. Vi la pluma que sus dedos habían sostenido. En el suelo se percibía una ligera mancha oscura. La alfombra había sido mandada a la tintorería, pero la sangre dejaba su huella. Me estremecí. —No puedo usar esta habitación —dije en voz alta. No puedo usarla. Entonces mis ojos vieron algo. El brillo de una mancha azul. Me incliné. Había un pequeño objeto entre el escritorio y la pared. Lo recogí. Lo sostenía en la palma de la mano, examinándolo cuando entró Griselda. —Se me había olvidado decirte que Miss Marple desea que vayamos a su casa después de la cena a Lem. Dijo. —Quiere que le ayudemos a divertir a su sobrino. Le contesté que iríamos. —Muy bien, querida. —¿Qué estás mirando? —Nada. Cerré la mano y posé los ojos en mi esposa. —Si tú no eres capaz de divertir a Raymond West, querida, debe de tratarse de una persona muy difícil de complacer. —No seas ridículo, Lem. Repuso mi esposa sonrojándose. Salió de la habitación y abrí la mano. En ella tenía un pendiente de lápiz lázuli, en cuya montura aparecían varias perlas de cultivo. Era una joya bastante fuera de lo corriente. Y recordé donde la había visto últimamente. Capítulo 21 No puedo decir en justicia que jamás haya sentido gran admiración por Raymond West. Se supone que es un gran novelista y se ha labrado un nombre como poeta. En sus poesías no emplea jamás letras mayúsculas, lo que, según creo, es la esencia del modernismo. Sus libros tratan de gente desagradable, cuyas vidas son en extremo aburridas. Siente un tolerante afecto por Tía Jane, a quien se refiere en su presencia como a una superviviente. Ella la escucha con un halagador interés. Y si alguna vez aparece en sus ojos un brillo divertido, tengo la certeza de que él no lo observa. Se dedicó a Griselda desde el primer momento. Hablaron de las obras teatrales modernas y de allí pasaron a tratar ideas, también modernas, de decoración. Griselda parece burlarse de Raymond West, pero creo que es susceptible a su conversación. Durante mi aburrida conversación con Miss Marple, oí varias veces la expresión enterrada como usted en este pueblo. Eso empezó por fin a irritarme. Supongo que debe tener en muy pobre opinión a los habitantes de este pueblo. Raymond West agitó el cigarrillo. Considero a St. Mary Mead, dijo en tono autoritario, como una charca estancada. Nos miró dispuesto a enfrentarse con nuestro resentimiento, pero creo que vio con desagrado que ninguno de nosotros se opusiera a sus palabras. —Me parece que has empleado un símil muy poco apropiado, mi querido Raymond. Observó Miss Marple alegremente. Nada está tan lleno de vida como una gota de agua en una charca estancada examinada al microscopio. —Vida de una clase, admitió el novelista. —Todas las clases de vida tienen algo en común, ¿no crees? Repuso Miss Marple. —Te estás comparando a los miasmas de las charcas, tía Jane. —Recuerdo que en tu último libro dijiste algo parecido, querido. Ningún hombre inteligente gusta de que empleen sus propias palabras contra él, y Raymond West no era ninguna excepción. Fue algo completamente distinto. Replicó con voz seca. —Después de todo, la vida es algo muy parecido en todas partes. Repuso Miss Marple plácidamente. Se nace, se crece, se llega al enamoramiento, luego el matrimonio, vienen los hijos. —Y finalmente la muerte —dijo Raymond West. —Y no siempre aquella que se puede probar con un certificado de defunción, sino algunas veces la muerte en vida. —Hablando de muertes —le interrumpió Griselda—, ¿se ha enterado de que en St. Mary Meade hemos tenido un asesinato? Raymond West pretendió alejar estas palabras con un gesto de la mano. —El asesinato es un hecho muy vulgar —dijo—, no me siento interesado por él, es por eso que me desagrada. Estas palabras no hicieron mella en mí. Se dice que todo el mundo ama a un amante. Cambia ese amante por asesinato y tendremos una verdad todavía más infalible. Nadie puede dejar de sentirse interesado por el crimen. La gente sencilla como Griselda y yo podemos admitirlo abiertamente, pero las personas como Raymond West deben pretender que el solo pensamiento de la muerte violenta les aburre. Sin embargo, Miss Marple descubrió a su sobrino. —Raymond y yo no hemos hablado de otra cosa durante la cena —dijo. —Siento gran interés por los sucesos de este pueblo —repuso Raymond apresuradamente—, tal lo cual sonrió benévolo y tolerante a Miss Marple. —¿Tiene usted alguna teoría, Mr. West? —preguntó Griselda. —Lógicamente —repuso Raymond West, gesticulando con la mano que sostenía al cigarrillo. —Sólo una persona pudo haber asesinado a Prociro. —¿Quién? —preguntó Griselda. —Todos estábamos interesados en la contestación. —El vicario —contestó Raymond, señalándome con un dedo acusador. —Proferí una exclamación de sorpresa. —Desde luego —prosiguió—, sé que usted no lo hizo. —La vida no es nunca como debiera ser. —Pero piensa un momento en el drama. —Miembro de la junta del templo asesinado en la vicaría por el pastor. —Delicioso. —¿Y el motivo? —Oh, eso es muy interesante. —Se erguió en su silla, dejando apagar el cigarrillo. —Complejo de inferioridad, supongo. —Demasiadas inhibiciones, posiblemente. —Me gustaría escribirle la historia del asesinato. Es sumamente complejo. —Semana tras semana, año tras año, ha visto al hombre en las reuniones parroquiales, en las excursiones de los muchachos del coro, pasando el cepillo en la iglesia, llevándolo después al altar. Y el hombre le desgusta, pero reprime ese sentimiento. Es anticristiano y no debe tolerarlo. Y ahí va creciendo en su interior, ocultamente hasta que un día… Hizo un gesto muy expresivo. Griselda se volvió hacia mí. —¿Has sentido eso alguna vez, Leng? —Nunca. Repuse verazmente. —Sin embargo, creo que hace poco deseaba que el coronel desapareciera de este mundo. Observó Miss Marple. —Ese dichoso, Denis. Era culpa mía, desde luego. Jamás debí haberle hecho aquella observación. Temo haberme expresado en estos términos. Repuse. Fue una observación estúpida. Pero realmente pasé una mañana muy irritante con él. Es muy desagradable. Dijo Raymond West. Porque, desde luego, si su subconsciente hubiese en realidad planeado asesinarle, nunca le hubiera permitido hacer esa observación. Suspiró. Mi teoría se derrumba. Probablemente se trata de un vulgar caso de asesinato, cometido por algún vengativo cazador furtivo o una persona semejante. —Miss Crane ha venido a verme esta tarde. Observó Miss Marple. La había encontrado en el pueblo y la invité a que viniera a ver mi jardín. —¿Le gustan los jardines? Preguntó Griselda. —Creo que no. Repuso Miss Marple con una sonrisa burlona. Sin embargo, constituyen una excusa muy apropiada para hablar. —¿Qué opinión tiene usted de ella? Preguntó Griselda. No creo que sea mala muchacha. —Me dio mucha información. Dijo Miss Marple acerca de ella y de su familia. Parece que todos murieron en la India. A propósito, ha ido a pasar el fin de semana a Old Hall. —¿Qué? Parece que Mistress Procyro la invitó o quizás ella misma lo sugirió. No sé exactamente cómo fue. —Tiene que hacer algún trabajo de secretaría. Pues creo que hay muchas cartas por contestar. Como el Dr. Stone está ausente, no tiene nada que hacer. Esta tumba ha causado mucha excitación. —¿Stone? Preguntó Raymond. —¿Te refieres al arqueólogo? —Sí, está excavando una tumba en la propiedad de los Procyro. —Es un verdadero sabio, observó Raymond. Le conocí hace algún tiempo en una cena y sostuvimos una charla muy interesante. Creo que iré a visitarle pronto. —Ha ido a Londres a pasar el fin de semana. —Dije. —Por cierto, ¿qué tropezó usted con él esta tarde en la estación cuando salió? —Tropecé con usted. Le acompañaba un hombre gordo y bajo con gafas. —Sí, el Dr. Stone. —Pero, querido amigo, ese hombre no era Stone. —¿No era él? —No el arqueólogo. —Le conozco muy bien. Ese individuo no tiene el menor parecido con Stone. Nos miramos asombrados y volví los ojos hacia Miss Marple. —Es extraordinario —dije. —La maleta. Observó Miss Marple. —Pero, ¿por qué? —preguntó Griselda. —Eso me recuerda a aquel hombre que se hacía pasar por inspector de la compañía del gas. —murmuró Miss Marple. —Obtuvo un buen botín. —Un impostor. —dijo Raymond. —Muy interesante. —La cuestión es... —¿Tiene ello algo que ver con el asesinato? —preguntó Griselda. —No necesariamente. —repuse. —Pero... —Miré a Miss Marple. —Es una cosa muy extraña —observó la solterona. —¿Otra de esas cosas extrañas? —Sí. Asentí poniéndome en pie. Me parece que esto debe ser puesto inmediatamente en conocimiento del inspector. Capítulo 22 Llamé por teléfono al inspector Slack y le comuniqué la noticia. Sus órdenes fueron breves y enfáticas. Nadie debía enterarse de lo que acabábamos de averiguar. Miss Graham no debía ser puesta sobre aviso bajo ningún motivo. Entretanto, se procedería a la búsqueda de la maleta en los alrededores de la tumba. Griselda y yo regresamos a la vicaría, presas de gran excitación. No podíamos hablar mucho en presencia de Dennis, pues habíamos prometido al inspector que no dejaríamos traslucir el menor indicio. Dennis estaba muy preocupado por sus propios asuntos. Entró en el gabinete y empezó a revolver las cosas. Y a pasearse arriba y abajo, como si algo le inquietara profundamente. —¿Qué te sucede, Dennis? —pregunté finalmente. —No quiero ser marino, tío Len. Me sentí asombrado. Hasta entonces el muchacho había demostrado gran afición por la carrera del mar. —¿Te entusiasmaba la idea de serlo? Observé. —Sí, pero he cambiado de pensamiento. —¿Qué quieres hacer? —Quiero ser financiero. —Me sentí sorprendido. —¿Qué quieres decir? —Pues que quiero ser financiero, deseo ir a la City. —Querido sobrino, estoy seguro que esa vida no te gustaría en absoluto, incluso si pudiera encontrarte un empleo en un banco. Dennis dijo que no era eso lo que deseaba. —No quería trabajar en un banco. Le pedí que me explicara detalladamente sus proyectos y, naturalmente, como sospechaba, no sabía exactamente lo que pretendía ser. —Ser financiero, simplemente, significa para él hacerse rico. —Significa para él hacerse rico pronto, lo cual, con el optimismo propio de la juventud, le parecería muy fácil de lograr con solo ir a la City. —Procuré quitarle esa idea de la cabeza lo más suavemente que me fue posible. —¿Cómo se te ha ocurrido eso? —pregunté. —Estabas encantado pensando en ser marino. —Ya lo sé, tío Len, pero he reflexionado. Algún día tendré que casarme y… quiero decir, se ha de ser rico para casarse con una muchacha. —Los hechos desmienten tu teoría. —Observe. —Sí, ya lo sé, pero querré casarme con una muchacha que esté acostumbrada a tener cuanto desee. Era bastante vago en su explicación, pero me pareció que sabía dónde quería ir a parar. —¿Todas las muchachas no son como Letís Prociro? —dije suapemente. Se sonrojó como la grana. —No es usted justo con ella, tío. Ni usted ni tía Griselda la quieren. Griselda dice que es una niña aburrida. Desde el punto de vista femenino, mi esposa tiene razón. Letís es aburrida. Desde luego, no me costó trabajo convencerme de que el muchacho se sentiría vejado ante el adjetivo. —Si la gente fuera solo algo más condescendiente… Incluso los Harley-Napier la critican. A pesar de la desgracia que la aflige ahora, y todo porque dejó el partido de tenis algo temprano. ¿Por qué tenía que quedarse más rato si no se sentía a gusto? Después de todo, me parece muy decente por su parte haberse ido. —Fue ciertamente un favor que les hizo —observe, pero Dennis no sospechó la menor malicia en mis palabras. —No tiene nada de orgullosa. Para probárselo, le diré que incluso hizo que yo me quedara. Naturalmente también yo quería irme, pero ella se opuso. Dijo que no podía hacer un feo a los Napier. Por complacerlo, me quedé un cuarto de hora más. Los jóvenes tienen un punto de vista muy curioso acerca de la falta de orgullo. —Y ahora parece que Susan Herley-Napier va diciendo por doquier que Letís es una chica muy maleducada. —En tu lugar —repuse—, yo te aseguro que no me preocuparía. —Sí, pero… —Entonces, sé sincero. Haría cualquier cosa por Letís. —Muy pocos de nosotros podemos hacer algo por los demás —dije—, por mucho que lo deseemos, somos del todo impotentes. Quisiera morirme —repuso Dennis sombríamente. —Pobre muchacho, el amor juvenil es una enfermedad virulenta. Evité pronunciar las palabras, generalmente irritantes para la otra parte, que en ocasiones parecidas acuden fácilmente a nuestros labios. En vez de ello le desee las buenas noches y me fui a la cama. Por la mañana me encargué del servicio religioso de las ocho, y cuando regresé a casa encontré a Griselda sentada en la mesa con una nota en la mano. Era de Amprocyro. —Querida Griselda, me sentiría muy agradecida si usted y el vicario vinieran a comer hoy. Procurando que nadie se entere de ello, ha sucedido algo muy extraño, y deseo el consejo de Mr. Clemen. No mencionen esta carta cuando lleguen, pues no he hablado de ello con nadie. Con cariño, Amprocyro. —¿Debemos ir naturalmente? —dijo Griselda. Asentí. —¿Qué habrá sucedido? También yo me hacía esa pregunta. Me parece que todavía no hemos llegado al final de ese caso. Observe. —¿Lo dices porque no se ha detenido a nadie? —No. Repuse. —Quiero decir que existen ramificaciones, corrientes subterráneas de las que nada conocemos. Muchas cosas deben ser aclaradas antes de que lleguemos al conocimiento de la verdad. —¿Te refieres a cosas que no tienen gran importancia, pero que obstruyen el camino? —Sí. —Creo que has expresado exactamente mi pensamiento. —Me parece que estamos haciendo una montaña de un grano de arena —observó Dennis mientras se servía mermelada. —No está del todo mal que Prociro esté muerto. Nadie le quería. —Ya sé que la policía tiene que averiguar quién le mató, es su trabajo, pero me gustaría que nunca se supiera quién lo hizo. —Me fastidiaría mucho ver a Slack pavonearse de su inteligencia. —Soy lo suficientemente humano para estar de acuerdo con la opinión que tiene mi sobrino de Slack. —También el Dr. Haydock piensa como yo —prosiguió Dennis. —No entregaría jamás a un criminal a la justicia —él lo dijo. —Creo que este es el peligro que entrañan los puntos de vista de Haydock. —¿Pueden parecer sensatos? —No soy yo quién debe sentar cátedra en ese aspecto, pero producen en las mentes juveniles una impresión que estoy seguro no complacería al propio Haydock. Griselda miró por la ventana y observó que había periodistas en el jardín. —Supongo que deben estar fotografiando otra vez las ventanas del gabinete —suspiró. —Nos habían causado ya bastantes molestias. —Primero fue la curiosidad de la gente del pueblo. Todos sus habitantes desfilaron ante la picaría. —Mirando la casa con ojos de asombro. —Después llegaron los periodistas con sus cámaras fotográficas y… —Naturalmente. —La gente del pueblo. —¿Qué contemplaba los periodistas? —Finalmente nos vimos obligados a solicitar que un agente de policía de Mooch Bingham montara guardia junto a la ventana del gabinete. —El entierro se efectuará mañana por la mañana. Espero que después se apague esta curiosidad —dije. —Observé la presencia de algunos periodistas en los alrededores de Old Hall. Cuando llegamos a la casa, se me acercaron y me hicieron varias preguntas, a las que invariablemente contesté que nada tenía que decir. El mayordomo nos hizo pasar al salón, en el cual encontramos a Miss Graham, al parecer muy alegre. —¡Qué sorpresa! —exclamó mientras nos estrechaba las manos. —Jamás hubiera esperado tal cosa, pero Miss Trasprociro es muy buena, ¿no es verdad? —Además, no es muy conveniente que una muchacha soltera permanezca sola en el Blue Board, lleno de gente extraña. Por supuesto, procuró corresponder de la mejor manera posible. —Especialmente cuando Miss Prociro no hace el menor esfuerzo para ayudar. Me divirtió observar que persistía la vieja animosidad contra Letys, y que Miss Graham se había convertido en una decidida partidaria de Anne. Al mismo tiempo, me pregunté si la historia de su huida a Old Hall era completamente exacta. Según ella, la iniciativa partió de Anne. Desde luego, la primera mención de lo poco apropiado que era para una muchacha soltera, permanecer sola en el Blue Board, pudo ser hecha fácilmente por Miss Graham. Sin embargo, aun examinando la cuestión con mente amplia, no me pareció que la secretaria dijese exactamente la verdad. En aquel momento, Anne Prociro entró en el salón. Vestía modestamente de negro. En su mano llevaba un ejemplar del periódico del domingo, que me alargó. —No tengo la menor experiencia en tal clase de cosas, pero me parece terrible —dijo. Se me acercó un periodista durante la indagatoria, y le manifesté que nada podía decir. Entonces él me preguntó si no deseaba realmente que el asesino de mi esposo fuera descubierto, y le contesté que sí. Después quiso saber si tenía alguna sospecha, y le dije que no. Finalmente me preguntó si en mi opinión el crimen, por la forma en que se había cometido, parecía haber sido llevado a cabo por alguien conocedor del pueblo. Y repuse que así me parecía. Eso fue todo. Y ahora mire esto. En el centro de la página había una fotografía tomada por lo menos diez años antes. —¿Sabe Dios de dónde la habrían sacado? Unos grandes titulares rezaban. —La viuda declara que no descansará hasta descubrir al asesino de su esposo. —Mistre Esprociro, viuda del asesinado. Está segura de que el criminal debe ser buscado en el pueblo. Tiene sospechas aunque no la certeza de su identidad. Está postrada por el dolor, pero reitera que no descansará hasta haber logrado la detención del asesino. —Yo no he dicho tal cosa —observó Anne. —Pudiera haber sido peor —repuse devolviéndole el periódico. —Son muy desvergonzados —comentó Miss Graham. Me gustaría ver a uno de esos tipos tratando de sonsacarme algo. En la cara de Griselda leí claramente que creía que esas palabras eran más literalmente verdad que lo que Miss Graham pretendía. Anunciaron que la comida estaba servida y pasamos al comedor. Letys no llegó sino mediada la comida. Y tomó asiento en su sitio, con una sonrisa para Griselda y una inclinación de cabeza para mí. La miré atentamente, por razones que me conciernen, pero me pareció tan despistada como de costumbre. En justicia debo admitir que es muy bonita. No llevaba luto aún, pero vestía de verde pálido, que resaltaba la delicadeza de su cutis. Después del café, Anne anunció. —Quiero hablar a solas con el vicario. —Vamos arriba a mi salita. Por fin iba a conocer la razón de la llamada. Me levanté y seguí tras ella hacia la escalera. Se detuvo ante la puerta de su habitación. Me disponía a hablar, pero ella alargó la mano para detenerme. Permaneció un instante escuchando y mirando hacia el salón. —Bien, se dirigen hacia el jardín. —No, no, entra aquí. Vamos arriba. Ante mi sorpresa, me precedió por el pasillo que lleva a la extremidad del ala del edificio. Una estrecha escalera conducía al piso superior y por ella subimos. Llegamos a un lugar polvoriento. Anne abrió una puerta y entró en un penumbroso ático. Destinado, aparentemente, a guardar trastos amontonados y diversos cachivaches. Mi sorpresa era tan evidente que ella sonrió. —Ante todo, debo explicarme. Estos días tengo el sueño muy ligero. Anoche, o más bien esta madrugada, a las tres, he oído a alguien que caminaba por la casa. Escuché atentamente y por fin me levanté y salí. Al llegar al rellano me di cuenta de que los pasos no llegaban de abajo, sino de arriba. Así que fui al final de la escalera y pregunté. ¿Hay alguien ahí? Nadie contestó. No hay nada más y creí que los nervios me gastaban una jugarreta, por lo que regresé a la cama. Sin embargo, esta mañana por pura curiosidad vine aquí y encontré esto. Se agachó y dio vuelta a un retrato que estaba apoyado en la pared, con el reverso de la tela hacia afuera. Lancé una exclamación de sorpresa. Se trataba evidentemente de un retrato al óleo. Pero la cara había sido acuchillada de tal manera que resultaba irreconocible. Se veía claramente que los cortes eran recientes. Es extraordinario, exclamé. ¿Verdad que sí? ¿Puede usted encontrar alguna explicación? Negué con la cabeza. Parece haber sido destrozado con furia salvaje, exclamó. Y no me gusta. Eso mismo pensé yo. ¿De quién es el retrato? No tengo la menor idea. Jamás lo había visto. Todas estas cosas estaban en el ático cuando me casé con Lucius y vine a vivir aquí. Jamás las había examinado ni preocupado por ellas. Es extraordinario, comenté. Me agaché y examiné los otros cuadros. Se trataban de algunos paisajes mediocres, óleos y reproducciones. Nada podía ser de la menor ayuda. Un enorme baúl antiguo, con las iniciales E.P, estaba en un rincón. Lo abrí. Estaba vacío. Es tan raro que no tiene sentido. Observe. Sí, asintió Ang. Y ello me asusta un poco. No había nada más que ver. Salimos de allí y fuimos a su salita. ¿Cree usted que debo comunicárselo a la policía? Vacilé. No es fácil asegurar que… Tenga conexión con el asesinato. Dijo Ang completando mi frase. Ya lo sé. Esto es lo que lo hace tan extraño. No parece guardar relación alguna con él. Cierto es. Dije. Es otra de esas cosas extrañas. Permanecimos en silencio durante un momento. ¿Qué planes tiene usted? Pregunté. Levantó la cabeza. Seguiré viviendo aquí por lo menos… durante seis meses más. Dijo con aire desafiante. Aunque odio el pensamiento de seguir en All Hall un minuto más. Pero creo que es lo único que puedo hacer. De lo contrario, la gente diría que huí porque la conciencia me acusa. No creo que lo hagan. Sí lo harán, especialmente cuando… Hizo una pausa y luego prosiguió. Cuando los nueve meses hayan transcurrido, contraeré matrimonio con Lorenz. Sus ojos se encontraron con los míos. No estábamos dispuestos a esperar más tiempo. Supuse que tal cosa habría de ocurrir. Dije. Súbitamente se derrumbó, ocultando la cabeza entre las manos. No sabe usted cuán agradecida le estoy. Nos habíamos despedido, él partía. No me siento penada por la muerte de Lucius. Si hubiéramos planeado huir juntos y él hubiera muerto entonces… Ahora la situación sería terrible. Pero usted nos hizo comprender lo equívoco de nuestro caso. Por eso le estoy agradecida. Yo también lo estoy. Repuse gravemente. Se enderezó. De todas maneras, hasta que se descubra el verdadero asesino. La gente creerá que Lorenz lo mató. Especialmente cuando se case conmigo. La declaración del Dr. Heydok aclara perfectamente. ¿Le importan a la gente las declaraciones? Ni siquiera conocen lo manifestado por el Dr. Heydok. Además, las pruebas médicas carecen de significado para el pueblo. Esta es otra de las razones por la que permaneceré aquí, Mr. Clemen. Voy a averiguar la verdad. Sus ojos brillaban. Por eso pedía a esa muchacha que viniera aquí. Añadió. ¿Miss Cram? Sí. ¿Entonces la idea de que ella viniera partió de usted? Sí. En realidad ella insinuó algo en la indagatoria. Estaba allí cuando llegué, pero le pedí deliberadamente que viniera. ¿No irá usted a sospechar que esa tonta señorita tenga algo que ver con el asesinato, verdad? Dije. Es muy fácil parecer estúpido, Mr. Clemen. Es una de las cosas más fáciles del mundo. Entonces, ¿cree usted que…? No, sinceramente no. En cambio, supongo que ella conoce algo. Quiero estudiarla de cerca. Y la primera noche que pasa en esta casa, es destruido el retrato con salvaje brutalidad. Musité pensativo. ¿Cree usted que ella lo hizo? ¿Pero por qué? Parece absurdo e imposible. También me parece absurdo e imposible que su esposo fuera asesinado en mi gabinete. Repuse amargamente, pero lo fue. Lo sé, apoyó la mano en mi brazo. Es terrible para usted. Me doy perfecta cuenta de ello, aunque no lo haya mencionado anteriormente. Saqué del bolsillo el pendiente de lápiz lázuli y se lo alargué. Creo que es suyo. Ah, sí. Extendió la mano para tomarlo con una sonrisa de complacencia. ¿Dónde lo encontró? No puse la joya en su mano. ¿Le importaría que lo retuviera algún tiempo más? No, desde luego. Parecía asombrada y curiosa, pero no satisface su curiosidad. Por el contrario, le pregunté por su situación económica. Es una pregunta impertinente, dije, pero no la hago con carácter de tal. No me parece impertinente de ningún modo. Usted y Griselda son mis mejores amigos. También aprecio a esa graciosa Miss Marple. Lucius gozaba de una buena fortuna, como usted debe saber. Dividió sus posesiones bastante equitativamente entre Letís y yo. All Hall es para mí. Pero Letís debe ser autorizada para escoger suficientes muebles para amueblar una casita. Y recibirá cierta cantidad de dinero para adquirir una. ¿Conoce usted sus planes? Ann hizo un gesto cómico. No me los ha contado. Imagino que se marchará de aquí tan pronto pueda. No soy santo de su devoción. Ni nunca lo he sido. Casi me atrevo a decir que yo tengo la culpa de ello. Aunque siempre he tratado de portarme lo mejor posible. Supongo que cualquier muchacha lamentaría el hecho de tener madrastra. ¿La quiere usted? Pregunté abruptamente. No contestó enseguida, lo que me convenció de que Ann Procyro era una mujer muy honrada. Al principio, sí. Repuso. Era tan pequeña. Sin embargo, ahora creo que no. No sé por qué. Quizás es debido a que ella no me quiere. Me gusta que me quieran. A todos nos sucede lo mismo. Observé y Ann Procyro sonrió. Tenía otra cosa que hacer. Hablar a solas con Letís. Me fue bastante fácil conseguirlo porque la encontré en el salón vacío. Griselda y Gladys Cram estaban en el jardín. Tengo que hablar con usted acerca de algo, Letís. Dije. Me miró con indiferencia. ¿Sí? Había pensado de antemano lo que diría. ¿Por qué dejó usted caer esto en mi gabinete? Pregunté alargando la mano abierta con el lápiz lazuli. Observé cómo su cuerpo se tornó rígido por un momento. Recobró tan rápidamente su compostura. Que casi llegué a dudar de su anterior movimiento. Nunca dejé caer nada en su gabinete. Repuso descuidadamente. Este pendiente no es mío, sino de Ann. Lo sé. Dije. ¿Por qué me lo pregunta, pues? Ann debe haberlo perdido. Mi estrasprocyro solo ha estado una vez en mi gabinete después del asesinato. En esta ocasión vestía de negro y no hubiese llevado pendientes azules. En tal caso, dijo, debe haberlo dejado caer antes. Hizo una pausa. Es lógico que haya sido así, añadió. Es muy lógico, repuse. Supongo que usted no recordará cuándo llevó su madrastra a estos pendientes por última vez. Me miró con ojos asombrados y al mismo tiempo confiados. ¿Es muy importante saberlo? Quizás sí. Trataré de recordar. Permaneció pensativa, con el ceño fruncido. Jamás he visto a Letysprocyro tan encantadora como en aquel momento. Ah, sí. Dijo de pronto. Los llevaba el jueves, ahora lo recuerdo. El jueves fue el día del asesinato. Dije lentamente. Mi estrasprocyro estuvo en el estudio. En el jardín aquel día. Pero si usted recuerda, en su declaración dijo que… solo se había acercado a la puerta ventana del gabinete. ¿Dónde lo encontró usted? Debajo del escritorio. Entonces parece que Anne no dijo la verdad al declarar, ¿no cree usted? Dijo Letys. ¿Quiere decir que entró en la habitación y estuvo junto al escritorio? Así parece haber sido. Sus ojos se posaron en los míos serenamente. Jamás creí que Anne dijera la verdad. Prosiguió en tono resuelto. Yo sé que usted no la dice ahora, Letys. ¿Qué quiere usted insinuar? Estaba asombrada. Vi este pendiente por última vez el miércoles por la mañana. Cuando vine a Old Hall con el coronel Melchet. Estaba junto con su pareja encima del tocador de su madrastra. Los tuve en la mano. ¡Oh! Pareció tambalearse y entonces, súbitamente… Se arrojó sobre el brazo del sillón y estalló en un fuerte llanto. Su rubia cabellera casi tocaba el suelo. Era una actitud extraña, hermosa y no fingida. La dejé llorar durante algunos momentos. Y entonces le hablé con suavidad. ¿Por qué lo hizo, Letys? ¿Qué? Se puso enérgicamente en pie. Echando hacia atrás el cabello que le caía sobre la frente. Parecía casi aterrorizada. ¿Qué quiere usted decir? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por celos o porque no quiere a Anne? Se apartó el cabello de la cara. Y este gesto pareció devolverle el control de sí misma. Sí, llámelo celos. Nunca he querido a Anne. Desde que llegó aquí dándose aires de reina. Yo puse el condenado pendiente debajo del escritorio. Esperando que ello le causaría algunas dificultades. Así hubiera sido si no hubiese andado usted revolviendo las cosas que hay en los tocadores. Después de todo, un clérigo no tiene por qué ayudar a la policía de tal modo. Fue una crisis infantil, de la que no hice caso alguno. En aquel momento Letys pareció una niña muy patética. Su infantil intento de vengarse de Anne no parecía deber tomarse con seriedad. Así se lo dije, añadiendo que devolvería el pendiente a su propietaria sin mencionar cómo lo había encontrado. Pareció conmoverse por mis palabras. —Es usted muy amable —dijo. Después cayó durante un minuto, y luego habló sin mirarme a la cara y escogiendo cuidadosamente las palabras. —En su lugar, Mr. Clemen. Yo sacaría a Dennis de este pueblo. —Creo… creo que sería lo mejor. —¿Dennis? —pregunté, enarcando las cejas, sorprendido, pero divertido al mismo tiempo. —Creo que sería lo mejor —repitió hablando con el mismo tono. —Lo siento por Dennis. No pensé que él… —De todas maneras, lo siento. —Y no hablamos más de ello. —¡Gracias! 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 Gracias.